Hola amigas, bienvenidas al canal, para las que no me conocen mi nombre es Marta, si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que suba video y para las que ya están suscritas, bienvenidas amigas. Hoy vamos a hablar sobre 10 tips para ahorrar dinero. Amigas, ahorrar es muy importante, no es ahorrar por tener el dinero ahí guardado, es ahorrar para conseguir una meta. Primero que nada tenemos que crear el hábito del ahorro. Primero, tip número uno chicas, hacer un presupuesto. Tienes que poner cuáles son tus gastos fijos que tienes que desembolsar mes a mes, como es gasolina, renta, teléfono, agua, luz, colegiaturas, comida. Una vez que ya separaste lo que sí o sí tienes que comprar cada mes, ese dinero que te sobra, de ahí vas a agarrar una parte para ahorrar. Pero primero tienes que pagar todo lo que es obligación tuya pagar, porque chicas, no es broma, yo conozco gente que en vez de pagar la renta va y se compra ropa, o en vez de pagar deudas porque hasta piden prestado, para tirarlo, para ir a comprar cosas, cosas que no pueden tener, simple y sencillamente porque no se organiza. Tip número dos, usa las tarjetas de crédito con moderación. El peligro de las tarjetas de crédito es como no desembolsamos el dinero, nos es muy fácil gastar sin que nuestra mente registre que realmente estamos desembolsando dinero. Porque cuando pagas en efectivo es que pagaste 100, 500, 1000 pesos y tu mente dice estoy gastando este dinero. Pero cuando firmas, es muy fácil firmar y a veces ya no llevamos ni cuenta de cuánto hemos firmado hasta que al fin del mes no llegue el recibo de la tarjeta de crédito y entramos en crisis porque cómo vamos a pagar todo eso que firmamos. Además que las tarjetas de crédito tienen una anualidad chicas, así que si puedes evita tener tarjetas de crédito porque así te vas a evitar, eso trata de pagar todo en efectivo y te ahorras la anualidad. Chicas, yo tengo, tenía tres tarjetas de crédito. Acabo de cancelar una por lo mismo y me quedo con dos. Una me sirve porque si sabes utilizar las tarjetas de crédito, sabiamente te van a dar dinero. Una de mis tarjetas me da dinero por cada compra que hago. A mí la anualidad me sale, no recuerdo chicas, pero como en 800 pesos más o menos, hablo mucho mil, no recuerdo. La anualidad me sale en eso, pero yo al año el dinero me regresan dos mil quinientos, tres mil pesos, o sea que de esos tres mil fácilmente cubro la anualidad y me quedan dos mil pesos que es ganancia mía, pero para eso tienes que estar muy al pendiente de tu fecha de mes y jamás por ningún motivo brincarte a una mensualidad porque los intereses te van a comer. Y si tú no te crees capaz de hacer esto, mejor cancela las tarjetas de crédito. Yo conozco a una persona que se lo están comiendo los intereses porque se le olvida y se le pasan pagar las fechas y ya veo más de intereses, de interés sobre interés que de lo que compró al principio. Así que mucho ojo con las tarjetas de crédito. Tip número 3. Aprende a decir no. Sí chicas, esto es muy importante. Cuando alguien viene y te vende algo o te quiere vender algo, hay veces que compramos las cosas por compromiso, ni nos gustan o no las necesitamos, pero como es mi amiga, es mi comadre, es mi prima, terminamos comprando algo que realmente no necesitamos. Así que es preferible aprender a decir no chicas. Igual si te vienen a pedir dinero prestado, si tú ves que es mucho y que está fuera de tus posibilidades y que lo más seguro es que si tú prestas ese dinero vas a descompletar para la luz, para el teléfono, para la renta, mejor no lo prestes. Número 4. No compres cosas que no necesitas. Chicas, yo llegué a hacer esto. Iba a las tiendas y veía que la ropa estaba rebajada. A lo mejor veía algo que normalmente un suéter que cuesta mil pesos y lo tenían rebajado a seiscientos y yo decía es que me voy a ahorrar cuatrocientos pesos. Un suéter negro bonito, siendo que en mi closet ya tengo un chorro de suéteres negros y también bonitos y terminaba comprándolo y ese suéter no hacía más que llegar a ser bulto ahí en el closet. Así que si no necesitas lo que ves en oferta, no lo compres. Si algo está rebajado de mil a seiscientos, no te estás ahorrando cuatrocientos pesos. Estás gastando y perdiendo seiscientos pesos. Únicamente compre en oferta las cosas que realmente necesitas. No compres por impulso, chicas. Yo llegué a hacer eso muchas veces, pero ya me detengo y trato de únicamente comprar porque sí compro, chicas. Sí compro, pero únicamente lo que necesito. Tip número cinco. Si algo no te queda, no lo compres. Yo llegué a ir a las tiendas, también lo hice, chicas. Y un pantalón hermoso. Realmente sí necesitaba yo un pantalón. Chicas, no era mi talla, pero como estaba rebajado, como sí lo necesitaba y como estaba muy bonito, lo compraba. Que al cabo al rato lo mando a arreglar, porque me quedaba grande. Chicas, pregúntenme si lo llevé a arreglar. Tengo una bolsa llena de ropa que he comprado, muy chiquita, porque estaba en oferta y me gustaba. Que al cabo al rato adelgazo. O ropa grande, que al cabo la llevo a arreglar con la costurera. O ropa que me quedaba como que así, muy grande aquí de los hombros, igual. ¡Ay, está hermosa! La voy a llevar a arreglar a la costurera. Jamás los he llevado. Es la verdad, chicas. Compro pensando en que con unos arreglitos me va a quedar bien y realmente está todo ahí en el clóset haciendo bulto y no los he llevado a arreglar. Y realmente tengo que proponer hacérmelo porque la ropa está muy bonita y está ahí desperdiciada. Pero yo ya aprendí algo de eso. Si no me queda así, como está en la tienda, no lo compro. Si me queda grande, flojo, no lo llevo, chicas. Para que yo lo lleve me tiene que quedar así como está en la tienda. Tip número 6. No compres tanta comida preparada para llevar. Para llevar. A veces andamos a las prisas o no nos organizamos y no hicimos la comida y ya va a llegar la familia. ¿Y qué hacemos? Voy y compro una pizza. Al otro día lo mismo. Pues voy y compro comida china, sushi, hamburguesas, taquitos. Y en vez de comprar esa comida hay que prepararla, chicas. Además de que es muy sano y vamos a ahorrar dinero porque esas compras de comida fuera nos están generando un desembolso, un gasto. Aparte de que no es saludable comer tanto comida fuera. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Es preferible organizarnos y preparar la comida. Tip número 7. Cuida cuánto gastas en salidas a restaurantes, al cine, al café. Chicas, yo suelo ir al cine dos veces a la semana. Con amigas salgo tres veces a la semana. Y con mi familia salgo otra dos veces a la semana. Cuéntenle cuánto me está costando de eso, chicas. Y cuando haces la cuenta, o sea, te quedas sorprendida de lo que estás gastando. Dinero que puedes ahorrar para comprarte algo que realmente quieres y deseas. Ahora lo que yo hago es que cuando voy con amigas al café, porque siempre es que el café, ah, pero pido el pastelito, el panini, un baguette, papita, no falta. Pero ahora yo cuando salgo con amigas al café, porque no voy a dejar de salir, amigas. No va, uno está en esta vida para disfrutar, no para estar encerrada. Lo que yo hago es, si salgo al café, realmente nada más eso pido. Pido un café. En mi casa como algo antes de salir y cuando salgo ya no tengo hambre, así que solo me pido mi cafecito. Cuando vamos al cine, antes era una compradera de palomitas, refrescos, dulces y ya no, chicas. Ya nada más una vez compramos palomitas y la otra no compramos nada. Aparte, chicas, de que estamos, bueno, yo estaba engordando mucho de tanta comedia y compradera fuera de casa. Ya no nada más era el desembolso, sino por salud, chicas. Ya era demasiado, así que yo estoy bajando ahí. Si voy al café, únicamente pido café. Si voy al cine, pues nada más voy al cine, no voy a comprar ni refresco, ni palomitas. Y mejor prefiero gastar ese dinero en salidas con mi familia a un buen restaurante, pero una vez a la semana y las demás salir, pero cuidar los gastos que hacemos. Tip número 9. Cuando vayas al supermercado, ve sola y sin hambre. Si, chicas. Si terminamos llevando a nuestros hijos al super, terminamos comprando cosas que no necesitamos. Cuando son chiquitos, que quieren un dulce, que quieren un juguete, que quieren unas papitas, un jugo y terminas comprando un chorro de cosas que no tenías pensado comprar. Cuando son más grandes, que quieren este champú, que un maquillaje, que ropa, que una bolsa y lo que ibas a comprar era comida, no esas cosas y te sales de tu presupuesto. Así que cuando vayas al super, ve sola y ve sin hambre, porque si vas con hambre, empiezas a echar que unas galletas porque se me antojaron, que un panecito, que unas papitas. Así que ve sin hambre, chicas. Y tip número 10. Ahorra. Sí, chicas. El más básico de todos. Ahorra. Destina un dinero para ahorrar y ese dinero no lo toques. No se trata de ahorrar por guardar dinero. Ponte una meta, un viaje, un carro, dar el enganche de una casa, comprar una computadora, comprar una cámara. No sé. Tú ponte tus objetivos y tu meta y empieza a ahorrar. Haciendo estos pasos, cortando esa salida de dinero, te irás dando cuenta que realmente puedes ahorrar. Cada quien ahorre a sus necesidades, a como pueda. 100 pesos, 5 pesos, 20 pesos, 500 pesos, no sé. Lo que tú puedas. El chiste es ponerte metas, chicas. Metas para conseguir lo que queremos sin sacrificar nuestras salidas. Yo estoy empezando a ahorrar, pero yo sigo saliendo al café con mis amigas, salgo a caminar, voy al cine, voy a comer con mi familia, pero estoy implementando ciertos hábitos que me están haciendo ahorrar una cantidad de dinero que me acercan más a mis metas. Bueno, chicas, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan una estupenda y bendecida semana. Nos vemos. Bye.